Seguimos con más de Escena CB24 y en este blog tenemos una entrevista muy especial porque me encuentro con Ilania Zumbao y Kimberly Ortiz, dos chicas que pertenecen al club de fans de David Bisbal en Costa Rica que nos hablarán acerca de la gira que está realizando Bisbal titulada Hijos del Mar y su presentación en el país centroamericano. Bienvenidas a Escena CB24. Hola, gracias por recibirnos. Gracias. David Bisbal se va a presentar en Costa Rica este domingo 5 de noviembre. ¿Cómo está la expectativa? Estamos muy emocionadas. La verdad es que hace tiempo que no viene por acá y que nos haya tomado en cuenta como parte del tour nos emociona muchísimo. Sí, con mucha expectativa. Estamos esperando con ansias el 5 de noviembre, el domingo, en el Hotel Whitham Herradura. Y deseando que llegue ya la hora para que esté con nosotros después de 7 años de no estar en Costa Rica. ¿Hace cuántos son fans del club de fans en Costa Rica, David Bisbal? Bueno, yo soy parte del club de fans desde hace 15 años. Él tiene 16 años de carrera, tenía antes con su orquesta de expresiones, pero ya internacionalmente tiene 16 años. Yo hace poquito me integré al grupo, pero lo sigo de toda la vida. Ya 16 años de ser fan de él. Cuando David Bisbal se ha presentado en Costa Rica, ¿han asistido a todos los conciertos? Sí, yo también. ¿Cuál fue el mejor concierto para ustedes aquí en Costa Rica, David Bisbal? Creo que todos han tenido lo suyo. El primero porque evidentemente ver a tu artista por primera vez es muy emocionante. Y bueno, la última premonición también estuvo muy bien. Estuvo muy bueno hecho. En mi caso, todos también. David ha ido evolucionando en su voz, una voz más madura, una voz... bueno, ustedes lo conocen. Muy, muy dulce esa voz. Y ha ido madurando conforme él ha ido madurando también. ¿Y han tenido la posibilidad de conocerlo? Sí, en mi caso sí. Yo le conocí en el aeropuerto y una emoción enorme. Súper amable, empático, humilde. Las cosas que se puede describir de él, lo que él muestra es así es David Bisbal. ¿Hace cuántos años lo conociste? En el 2010. ¿Y vos? ¿Has tenido la posibilidad todavía? No he tenido la posibilidad, pero espero que este año se cumpla tal vez. ¿Cuáles son aquellos éxitos de David Bisbal que ustedes dicen no puede faltar en este concierto? Bueno, yo creo que los que todos esperan es, bueno, los del primer disco, que Ave María, que Dígale. Nosotras en especial como fans nos gusta mucho una canción que se llama El Río, que es si necesitamos escucharla. Y bueno, el nuevo disco lo tenga o no. ¿Vos? En mi caso me encanta el ruido también porque me identifico muchísimo con la letra y también Antes Que No y todo es posible. Una letra muy positiva. Si ustedes la escuchan, realmente es dar una inyección de opinión. Y de este nuevo disco, Hijos del Mar, ¿cuáles son sus canciones favoritas? La mía es Lo Tenga o No. La mía Antes Que No. Antes Que No, sí. Muy buena canción. ¿De dónde surgió este amor por David Bisbal? Yo, bueno, especialmente desde que lo vi en Operación Triunfo, me gustó mucho y como cantaba y todo. Ya después cuando sacó el disco, yo creo que Amor a primera vista y desde entonces. En redes sociales ayer andaba un video de cuando él hizo las audiciones en Operación Triunfo y desde ese momento exacto, cuando dio el primer programa de Operación Triunfo, yo me enamoré de David Bisbal. Yo dije, este muchacho tiene que ganar por su carisma. Es increíble como él ha ido evolucionando poco a poco y su voz, la madurez de su voz. Usted lo escucha en lo que fue la audición y ahora es un cambio radical. ¿Cuáles son aquellos detalles importantes de este concierto? ¿A qué hora va a ser el concierto? ¿Dónde se va a realizar? ¿Cuánto cuestan las entradas para que la audiencia esté enterada de todos esos detalles? Bueno, el concierto es este domingo, 5 de noviembre, en el Hotel Winhammer Radura, a las 8 de la noche. Las entradas las van a estar vendiendo, todavía hay poquitas, en Etiquette CR y van desde 32 mil a 80 mil, la más alta. Colones. 80 mil colones. Tienen que correr porque quedan muy poquitas. Aquí en CD24 estamos rifando tres entradas dobles para que asistan a este concierto. Tienen las cámaras de CD24 para que inviten a la audiencia a asistir a este concierto este domingo 5 de octubre, para que sin duda no falten. Bueno, como les decíamos, este domingo 5 de noviembre, Winhammer Radura, 8 de la noche, quedan poquitas entradas, serán solo mil, va a ser un formato pequeñito, acústico, entonces no se lo pueden perder. 5 de noviembre, no 5 de octubre. Tour Hijos del Mar, no se lo pierdan. Es realmente un concierto íntimo solo para mil personas, imperdible. Ese privilegio solo mil personas lo van a tener. De verdad, muchísimas gracias por haber venido a CD24. Sin duda, este concierto va a ser todo un éxito y ojalá tengan la oportunidad de conocerlo. Ojalá. Si se da. Recordar que es el 5 de noviembre, este domingo en Costa Rica. Así que conversábamos con Iliana Zumbado y Kimberly Ortiz, dos chicas que pertenecen al Club de Fans de David Bisbal en Costa Rica que nos hablaban acerca de la gira que está realizando David Bisbal, titulada Hijos del Mar y su presentación en Costa Rica este próximo 5 de noviembre. Vamos a nuestra última pausa comercial, pero no se vayan. Ya volvemos con más. De niño descubrí el mar en un espejo Mirándolo aprendí que no hay mar en su reflejo Algunos años más y el mismo morra abierto Por mí nunca tendrás que estar sufriendo